Emérita Rodríguez, hermana del preso político, Justo Rodríguez lanzó un grito desesperado pidiendo que le ayuden a liberar a su hermano para llevarlo a su casa a morir en paz. Justo Rodríguez es uno de los presos políticos de la isla de Ometepe que fue condenado a tres años de cárcel por oponerse a la represión policial después de celebrar el segundo aniversario de la rebelión de abril del 2018. El reo se encuentra internado en el hospital Antonio Lenín Fonseca de Managua después de sufrir dentro de la cárcel un derrame cerebral que lo mantiene en estado crítico. La vocera del régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo, anunció que el próximo 9 de septiembre, en celebración del 41 aniversario de la policía, institución que es vista como el brazo represivo de la dictadura, serán ascendidos a comisionados generales, siete comisionados mayores, entre los que se menciona a Juan Vallevalle, jefe de vigilancia y patrullaje de Managua, y el jefe departamental de León, Fidel Domínguez, ambos señalados de formar parte del círculo más cercano de la pareja presidencial designados para reprimir a los nicaragüenses que se levantaron en contra de la administración Ortega Murillo desde abril del 2018. Vallevalle opera activamente al mando del patrullaje para impedir y criminalizar el derecho ciudadano a la manifestación, y Domínguez actúa directamente en acciones de amenaza, persecución y hasta tortura contra los leoneses, como es el caso de humillación contra la familia opositora Reyes Alonso, a quienes obligó a grabar un video pidiendo perdón a Ortega y a repetir la propaganda gubernamental. El consenso alcanzado en el seno de la coalición nacional en torno a una reforma de la ley electoral le movió el piso al Partido Político Ciudadanos por la Libertad, que, mediante un comunicado, asegura que la necesidad de reformas ha sido tergiversada por algunos que quieren preservar sus privilegios dentro del sistema electoral fraudulento actual y otros que quieren hacerse más visibles. La presidenta de C4L, Kitty Monterrey, asegura que algunos miembros de la coalición nacional buscan aprovecharse de la necesidad de una ley electoral para ganar réditos políticos personales y de grupos. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, condenó la política recaudatoria que las autoridades del país aplican contra el empresariado y la ciudadanía en general. Aseguraron que empresarios, contribuyentes y personas naturales han sido objeto de cobros onerosos y procedimientos administrativos fuera de la ley y las normas de Nicaragua. Estos procedimientos, según Funides, ahuyentan la inversión que tanto necesita Nicaragua para suavizar la crisis económica que enfrenta el país provocada por la rebelión social del 2018 y por la pandemia del COVID-19. Síganos en todas nuestras redes sociales y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Javier González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!